Del 20 al 24 de junio se llevará a cabo la esperada feria Tizahuapan en la localidad del mismo nombre, perteneciente al municipio de Pasoyucan. La celebración contará con diversas presentaciones artísticas, una colorida caravana alegórica y el emocionante Jumping Park Entertainment. Además, se podrá degustar una amplia gama de gastronomía típica de la región, ofreciendo una experiencia culinaria única. Entre sus diversas actividades se encuentra un concurso de Rayuela, cuyas inscripciones recaudadas serán distribuidas entre los ganadores, incentivando la participación y el espíritu competitivo. Durante los cinco días del evento, las y los asistentes podrán disfrutar de presentaciones gratuitas en el Teatro del Pueblo, con actuación de talentosos artistas locales que mostrarán lo mejor de su arte y cultura. Es un honor representar a nuestra comunidad en esta tradicional feria, mencionó en conferencia de prensa, Mauricio Valencia Martínez, presidente del comité organizador de esta actividad. La variedad de actividades y la oferta gastronómica típica de la región hacen de este evento algo imperdible. La feria Tizahuapan merece ser disfrutada por quienes buscan experiencias culturales auténticas y momentos inolvidables. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día